Cinco conclusiones acerca del insólito caso de Gustavo Petro negando a su primo y a familiares de Verónica Alcocer. Lo primero es la consistente deshonestidad. Petro parece mantener un patrón de deshonestidad negando vínculos familiares cuando le resulta conveniente, lo que refleja una posible falta de integridad en su carácter. Aunque yo creo que de eso no nos queda duda. Recuerden que pasamos de no criar a Nicolás Petro a decir que no es su primo. 2. Manipulación de la realidad. La habilidad para torcer la verdad en asuntos personales y familiares sugiere una preocupante falta de transparencia y sinceridad en su liderazgo. 3. Favoritismo y nepotismo. La aparente designación de familiares en posiciones de influencia indica un uso del poder para beneficio personal, socavando los principios de meritocracia y equidad que tanto decía en campaña. Predica y no aplica. Oiga, ¿recuerdan que decía que en las embajadas y consulados iba a poner gente por méritos? ¿Cuántos embajadores se le han caído? Hágame el favor. ¿Qué mérito tiene Roy Barreras para salir como un perro del Congreso y ahora estar en la embajada de Londres? Cuarto, inconsistencia en sus declaraciones. Las contradicciones en sus declaraciones frente a las relaciones familiares plantean dudas sobre su consistencia y fiabilidad, cuestionando su credibilidad como líder. Oiga, si era primo para campaña, pero ahora ya no es primo, ¿por qué lo niega? Y por último, la influencia negativa de allegados. La presunta influencia indebida de su esposa y otros cercanos en decisiones políticas sugiere un círculo de poder cerrado y personalizado, potencialmente dañino para la democracia y la gobernabilidad. Oiga, que no nos quede duda que en 2026 este proyecto político tiene que dejar el poder. Sigan para más.